bueno buenos días bienvenido un día más acá en el canal estoy en argerís provincia de buenos aires creo que es partido de villarino dormía noche cuando llegué a la tarde al rooming house que tiene acá la señal el cira lindo lugar montado sobre una vieja casa de campo al que ella le fue decorando con mucho amor y le dio un destino allá está el cira el cira es una luchadora venimos para allá para la luz para que se vea para afuera contarte un poquito porque ha sido venido 50 mil veces con diferentes cosas estamos en el medio de la nada en medio del campo esto lo hice juntando puertas ventanas las traía con un carrito en un duna y hemos hecho este lugar tan bonito se come muy bien todo motociclista que anda por la zona la puede contactar está en el google maps en la zona en argeriche es muy chiquito y si abren van a ver la camita y el nombre que hace referencia al lugar ha tenido una vida dura ha venido jovencita de uruguay para acá a vivir a la zona cercana de cierre a la ventana formó su familia quedó viuda volvió a uruguay en uruguay montó una fábrica emprendió produjo le fue mal por los cambios constantes que tenemos en latinoamérica en la economía en los gobiernos tuvo que cerrar su fábrica líquido todo dejó a todo conforme y se vino para acá empezó de cero con cuatro hijos así que bueno me atendió con todo el cariño se brindó me ayuda me acompañó para que tenga una buena estadía y ahora me subo a la moto bueno a un lado y al otro de la ruta está lleno yo creo que son y andú no sé si son choikes o son y andú está buenísimo este tramo de la ruta 3 lleno de lomadas con médanos con este parque eólico pero lo bueno es el ferrocarril que va entre lomadas y entre médanos está genial ahí al costado ahora voy a ver si puedo ya meterme para adentro todo esto burato beach un lindo pueblo al costado de las vías del ferrocarril muy prolijito abandoné la ruta 3 y me pegué al ferrocarril al camino de tierra y el primer pueblo importante que vino es este yo pretendo llegar hasta pedro el uro que parece ser del partido de villarino creo que debe ser el más grande voy a averiguarlo pero es el más grande de la provincia de buenos aires la idea mía de llegar hasta pedro el uro tomar algún desayunito un poco más completo bueno seguir camino está linda la estación me gustó dos caballos salvajes ahí que hay que pasar en algún momento ahí el perrito los había salido a correr y le tiraron una patada a este le tiró una patada mirá como saben dónde meterse bueno acá parece que llovió durante la madrugada la arena está húmeda arena total eh el camino es totalmente arena voy a entremedanos y al lado pegadito el ferrocarril hay bastante serrucho de este margen no voy mirando que no vaya a aparecer algún camino o algo o alguna salida de campo que digamos de encontrarme con alguna camioneta pero bueno mierda mirá me quieren hacer eh rasante bueno sin duda llovió me parece ser como una zona de la salada es una laguna es una zona para bañistas me parece ser como una zona de de fin de semana de de los pueblos más grandes de acá por ejemplo el uro me parece que por lo que pasé y ese burotich zona de mucha plantación de cebolla empecé a sentir olón a cebolla y bueno después lo confirmé vamos empecé a ver bolsones de cebolla en un camión que salía de un campo creo que de acá de el uro eh de esta zona de acá para los que tienen más de yo creo que 45 años se van a acordar que los 80 se llevaban al cine a ver un documental de dos personas que habían decidido cruzar el atlántico posiblemente para demostrar que hubo primeros pobladores que lo hicieron en balsa esa persona que lo hicieron en esa balsa la llamaron la expedición Atlantis la dirigía el señor Barragán y esa expedición dejó una frase que para mí me quedó marcada para siempre y creo que la van a recordar cuando logró cruzar me emocionado dice que el hombre sepa que el hombre puede y me encantó me gustó vamos a ver del aire esto no 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 cámar mal Strength es una no no es a no y con buen grip voy más o menos a 90 se puede ir hasta un poco más también depende de la técnica pero me encanta el ferrocarril va a mi derecha todo el tiempo acá va una bien perdida venía bastante fuerte era arena hasta que en algún momento dejó de serlo lo que pasa es que para poder reaccionar fue inevitable el primer error mío fue no agarrar la huella con agua que está bien firme pero no sé por qué elegí el costado subestimando pensando que era más arenoso derrapé con la mala suerte o por ahí mejor porque si hay una zanja terminada en la zanja que acá hay todos terraplenes el primero lo pude pasar ya el segundo no viendo lo que era para allá que era lo que tendría que haber hecho incliné la moto, la acosté y bueno terminé con un golpe impresionante impresionante por suerte no pasó nada más que el el parabrisas la moto está bien solo hay que esperar que un poco se le vaya el ahogamiento que tiene porque la tuve mucho, mucho, mucho tiempo inclinada ahora voy a tener que ver que fue bien lo que pasó pero me parece que se me dobló eso ahora lo voy a poner a desarmar ya está, le pongo un precinto por las dudas y listo pero una cagada cosas que pasan la rueda está un poco desentrada ya la voy a acomodar esto fue un verdadero infierno al que cometí el error de subestimar de seguir con los ritmos que venía hice una lectura pésima del suelo y terminé bueno en el piso como conté antes y sigue siendo un infierno recién ahora acabo de salir de un suelo un poquito más duro me quedan un montón de kilómetros de esto se me acaba de partir el freno me queda un pedacito durísimo ahí donde estoy metido es un desierto total es un poco lo que hablaba ayer que la moto no no te abandona está bien, te lleva a estas situaciones pero en realidad que la llevé fui yo subestimando entrando en esa típica pérdida de desconcentración y en el exceso de confianza pero está entera como para seguir viaje son solamente algunos accesorios que bueno lamentablemente se rompieron voy a ver si en Viedma o en Carmen llegó a tiempo como para reemplazar no todo es viaje no todo es conocer lugares bonitos no todo es entretenerse no todo es entretenerse que salgan todo bien hoy me tocó que me salga todo mal con suerte conseguí las cositas que no explicaba pude acarmar el taller mecánico después de laburar un montón lo único que no pude conseguir es el parabrisa no estaba el mismo modelo que yo quería pero había los precios eran un poco más caros que en Buenos Aires pero quedó exacta la moto quedó se acomodó todo lo que estuviera de bordar así que bueno puedo seguir en viajes la verdad es el salamundo extremadamente confiable y bueno espero poder seguir adelante y ahora vamos a conocer un poquito lo que es Viedma su costanera su río la comarca que forma junto con Carmen de Patagones que está del otro lado del río Nero en la provincia de Buenos Aires la comarca que noanderas y bueno la comarca que noanderas te Nether rain la comarca que sólo se toque Gracias por ver el video.